Donde brillan los mares y donde soplan fuego En el terviento en un viejo barco siempre te veo Nombra abrazo una mujer sin contener el aliento Se despido una vez más y vuelvo a pensar en tu beso Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y la distancia amor Hoy suena más que nunca tu palabra Otra vida, otra escuidad y yo no tengo tu brazo No tengo más tu beso Y los años van pasando Así se acerca la final Mi corazón se va apagando Tu recuerdo no me deja y yo sigo llorando No puedo más seguir y tu voz en un lamento No me deja vivir y te sigo queriendo Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y la distancia amor Hoy suena más que nunca tu palabra Pronto dejará su tierra en su patria tan querida Pero sabe que es muy tarde Pero sabe que es muy tarde A pena le queda de vida Toda su fuerza, su energía La ha dejado en la América Y ahora regresa casi cavada En su amor que no le espera Solo queda nada más Los triunfos de un fracaso Solo los sueños y un barco Que le dice de largo Ya sin hacer cara final Mi corazón se va apagando Tu recuerdo no me deja y yo sigo llorando Te quiero tanto amor Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Y la distancia amor Hoy suena más que nunca tu palabra Abra Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien Te quiero tanto, tanto y tú lo sabes bien